Música Esta canción es una de mis composiciones más recientes Es para que usted en su casa haga un pacto de amor Con su pareja, con su esposa O con cualquier caboy, no nos importa No somos chismosos Ya en serio, les cantamos esto Mi hermano Gualberto y yo Que se intitula La última mujer en mi vida 3, 5 Música Ahora que estaba calmado Mis emociones dormidas Curado de las heridas De un amor apasionado Apareces en mi vida Como una esperanza nueva Amándome sin medida Y dispuesta a toda prueba Y yo que casi creía No volví a enamorarme Que ella nunca encontraría Quien pudiera consolarme Llegas a mi madrugada Como un sol de medianoche Y sin hacer un reproche Y sin hacer un reproche Acepta ser mi amor Tú serás Tú serás La última mujer En mi vida Tú serás Mi única razón De vivir Quien 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 La última mujer en mi vida Tú serás mi única razón de vivir Quiero ser el que ocupe siempre tu espacio Que serás mi pasión encendida La última mujer en mi vida En mi vida La última mujer en mi vida